Oye, esto es, tranquilo, quieto, y agarradito de Cristo Tranquilo, que salta poco el camino, quieto, en conexión con el maestro Agarradito, hermano, pues con Jesucristo, Cristo, el calabo y el quicito Tranquilo, que salta poco el camino, quieto, en conexión con el maestro Agarradito, hermano, pues con Jesucristo, Cristo, el calabo y el quicito Tranquilo, que salta poco el camino, quieto, y agarradito de Cristo El enemigo anda por ahí como Leo, también Tranquilo, quieto, y agarradito de Cristo Tranquilo, quieto, permítelo, insisto Tranquilo, quieto, y agarradito de Cristo Iglesia, que salta poco el camino, quieto, y agarradito de Cristo Ay, que estás listo, mensaje de Dios que te insisto Que el tiempo se acabe y pa' la tierra viene el juicio Háblale a tu mano y dile si quieres de Cristo Y si estás tú frío, busca más de Jesucristo Son amenazas, yo les predico a toda la raza Al morenito, el triguejito, ya blanquilo en casa Alí, te insisto, escúcheme Que lo que traigo pone vida y agua viva Pa' que tengas el listo Tranquilo, quieto, ya carros de Cristo Este es el mensaje que yo traigo, ya quisito Ay, ya vito, que no venga con sus inventitos Y dile que de Cristo tú estás agarradito Mándale celito, tranquilo, quieto, ya carros de Cristo Este es el mensaje que yo traigo, ya quisito Ay, ya vito, que no venga con sus inventitos Y dile que de Cristo tú estás agarradito Escucha, jo, aquí estamos en el último tiempo Tranquilo, quieto, y agarradito de Cristo El enemigo anda por ahí como Leo, también Mándale celito, y agarradito de Cristo Mándale celito, tranquilo, quieto, papi te lo hicimos Tranquilo, quieto, y agarradito de Cristo Iglesia, que estamos en el último tiempo Tranquilo, quieto, y agarradito de Cristo Y el cristiano que se encuentra bien preparado Pues no te duermas, que el enemigo anda por tu lado Hambriento, sediento Esperando que tú falles para dejarte sin aliento La batalla es dura, pero tu vida con Cristo es segura Busca de su reino y los demás vendrán en la ruidura Alza tus manos o el señal de victoria Y toqueza por tu boca Es un grito de ser rey de gloria Alza tus manos o el señal de victoria Y el enemigo se levanta como río en tu casa Tranquilo, mi hermano, tranquilo Pa' que tu madre y tu padre a ti te dejaran Tranquilo, mi hermano, tranquilo Si en la escuela tú tienes problemas, mira con tus panas Tranquilo, mi hermano, tranquilo Aunque la gasolina en estos momentos se va a entregar Tranquilo, mi hermano, tranquilo Tranquilo, el Cristo es que yo vivo Quieto, en conexión con el maestro Agarradito de manos por con Jesucristo Cristo, el te alabo y al que sirvo Tranquilo, el Cristo es que yo vivo Quieto, en conexión con el maestro Agarradito de manos por con Jesucristo Cristo, el te alabo y al que sirvo Lo único que me resta decirte es Que en este camino se ríe, se goza y se llora Joey, mantente Tranquilo, quieto Y agarradito de Cristo Tranquilo, mi hermano, tranquilo Tranquilo, mi hermano, tranquilo Christian Warrior Para Jesucristo ¡Gracias!